La Nintendo NES, también denominada Famicom en el continente asiático, salió por ahí del 15 de julio de 1983, en el precio de 300 dólares. Aproximadamente son unos 6.500 pesos mexicanos. A casi 40 años de su salida, sigue siendo una consola amada por toda la comunidad de Nintendo. El día de hoy trataremos de conseguirla al menor precio posible y en el mejor estado que se pueda. Bienvenidos a Buscando Consolas Baratas en México, en donde vamos a todos los rincones de este bello país en busca de ofertones a montones. Si te interesa viajar 40 años al pasado para ver la Nintendo NES, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Los pondré un poco en contexto. El día de hoy vi una publicación en Facebook bastante provocadora, en donde vendían una Nintendo NES con todo lo de la foto en 300 pesos mexicanos, aproximadamente 12 dólares, que la verdad, para lo que es, lo considero un regalo. Tomen en cuenta que actualmente eso cuesta un cartucho. Pues, ¿qué creen? Me animé. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan? Aquí en estos clips me van a notar algo agitado, pero es porque yo había quedado con la señora de vernos a la 1PM, lo cual no pasó. Cuando era más o menos 11 y media, 11.20, más o menos por ahí, me mandó un mensaje que si puedo pasarlo a las 12. Y fue como de, ¿what? Me hubiera avisado por lo menos una hora antes. Pero bueno, no quería perder la compra y que me dijera, no, ¿sabes qué? Pues la voy a vender en otro lado. No sé, la verdad. Me asusté por el hecho de que se arrepintiera si le dije que no. Así que ahí me tienen, yendo a prisas hasta allá. Bueno, vamos algo apresurados, pero yo creo que sí llegamos. Ya solo estamos esperando a que llegue la señora. Dejo que tardó unos 3, 4 minutos. Entonces la vamos a esperar aquí, para sacar unas tomas bien perras. Y pues, ahorita vamos a esperar a que llegue. Ahora, a grabar con la cámara del cel, a ver qué tal. Ya me acabo de mandar mensaje de que están los torniquetes, y yo todavía estaba acá arriba haciendo las tomas. Miren, ¿se escuchan? Así que ya voy a bajar. Hay que hacer ejercicio, no se bajen por las eléctricas. Ejercítense mientras chacharean y buscan con sueldas. Hola. Ah, sí, cartucho. No pude grabar toda la transacción, porque no se puede grabar. La señora estaba viendo la cámara, así como de, estás grabando, qué pecs. Y pues, pues no enfoqué, no enfoqué chido todo el rato, pero bueno. Y bueno, ya traemos la consola, traemos todo. No pude grabar porque la señora como que, como que vio que traía la cámara, ¿no? Como que estaba grabando con el celular. Y como que la estaba viendo, y dijo, bueno, para que no crea que es algo sospechoso, ya la eché en la bolsa, pero pues, la neta es que se ve entero todo, ¿eh? Ahorita voy con mi compa, con el Mavis allá arriba, y pues seguimos grabando a ver qué hay. La neta es que viene todo, traje esta pistola y esa no decía que venía. Está bueno. A la pera. ¿Están pintando la posta en la publicación? Yo con esa madre jugué. Esa madre fue buena parte de la infancia. Chido, chido. ¿Cuál es ese, güey? A ver. A ver, vamos a darle un review en el Metro. Reviews chingones, pero ven, güey, espérame. Bueno, vamos a unboxear. Primero nos trajo este adaptador de corriente. Es original de Nintendo. La señora me dijo que este traía falso, ¿no? Miren, no sé si sea por esto precisamente, tal vez sí. Pero, pues sabemos que puede funcionar con uno de internet de 12 volts. Así que, pues de momento, pues esto no sirve mucho. Nos trajo este juego de los Simpsons. Está chido. Creo que ese es el de las maquinitas, ¿no? Es que no sé si es el Simpsons Arcade. Bueno, no, porque precisamente el de Arcade, solamente salió por Arcade, güey. Verde. Pues tenemos que probarlo. Esta pistola no la puso en la publicación. Pero está chida. La neta, bien. Bien por esa señora. Todo bien chido. Y venían estos, güey, chica. Mira, estos no sé de qué son, güey. Dijo que eran para los cables de video. Creo que salen a Coaxial, ¿no? Ah, no, manche. Son originales de Nintendo, güey. Sí, ese es un periférico que saca Coaxial. Estaría bien cabrón, güey. Mira, a Nintendo. Uuuh, ¿sabes para qué creo que es? Para la entrada que tiene atrás el NES. Pero traigo dos, güey. ¿Dos? Sí, güey. La mierda, no sé qué pedo. No, no sé la verdad. ¿Alguien sabe para qué es ese periférico? Yo creo que en unos instantes vamos a saber para qué es. Pero pues les dejo la pregunta. Si saben, coméntenlo. Y pues lo mencionaremos más adelante en el video. De momento ya nos vamos. Ah, posiblemente hay mucha gente que ya sepa la respuesta. Pero yo no lo sabía. Para la gente que no sepa, pues va la explicación. ¿Recuerdan aquel puerto que tiene atrás la NES? Pues es para ese puerto. Ahí se conecta lo que sería el cable RCA que viene en el adaptador. En el pequeño interruptor que tiene atrás la NES, tiene lo que sería canal 3 y canal 4. Es decir, con esta configuración podremos elegir el canal de la tele, ¿sí? Como lo escucharon, de la tele que va a ocupar la NES. Es decir, lo vamos a ver en un canal. No precisamente en la salida de video, como sería el puerto RCA que es lo habitual. Y la otra entrada que tiene lo que sería, pues el adaptador, es otro coaxial para que ahí conectemos el de la tele. Este adaptador tiene un precio entre 18 a 25 dólares. En realidad no es nada barato. Y con eso, pues ya se nos recompensó la compra. Y además venían dos. Bueno, después de unas horas de camino y de un largo viaje, pues ya tenemos aquí la bolsa. Como vieron, la señora se dio cuenta de que yo estaba grabando con el celular. Entonces yo no pude seguir grabando. Pero hicimos un unboxing rápido cuando estábamos ahí en pleno momento. Así que, pues voy a enseñarles que es en total lo que viene acá. O sea, la señora lo vendió todo. O sea, miren, aquí tenemos lo que sería la Nintendo. Está amarillenta. Vamos a ver si se lo podemos quitar. Como decía la publicación, venía con un cartucho. Que es este de los Simpsons. Está bastante bueno, eh. La verdad es que se ve en buenas condiciones. Solo que me di cuenta que este cartucho es armado. Miren, aquí se ve como gris y aquí como café. Se ve la diferencia de colores. Entonces, pues, quizás eso le baje un poco el precio y la calidad al cartucho. Pero, pues, bueno, un cartucho. Tenemos el adaptador de corriente original de Nintendo. Mírenlo. Es difícil encontrarlos hoy en día. Así que, pues, está muy bien que haya venido. Tan solo este cuesta como 200 pesos. Entonces está muy bien. Venía con este control. Mírenlo, se ven en buenas condiciones. Tienen, pues, lo que sería lo de Nintendo. Así que son originales. Este es completamente original. De estos controles, para no enseñarlos tal cual, tenemos uno, dos, tres. Cuatro controles. Miren. Uno, dos, tres, cuatro. Se podría decir que estos están en malas condiciones. Mírenlos. Totalmente amarillentos. Pero estos dos están perfectamente en buen estado. Mírenlos. Están muy bien. Ah, aquí traigo otro, güey. Traía cinco controles. Entonces, en total, traía cinco controles de estos. Dos, cuatro, cinco. Lo que me pareció curioso es que venía con este mando. Que es el Nes Max Nintendo. Es un mando que se me hizo súper extraño que viniera aquí. No lo sé. Busqué el precio. Están alrededor de 20 dólares por arriba. Y, pues, se me hace muy bien, ¿no? Para que haya venido, pues, totalmente gratis el control. Pues, pues, está bueno, ¿eh? Entonces, en total, tenemos seis mandos. Cinco de este tipo. Y tenemos este. Lo que no nos dijo la señora y no estaba en la foto. Es que también traía la pistola, ¿eh? Miren. Y se ve en buen estado. Yo, la neta, le voy a que sí funciona. Porque, miren, se ve en perfectas condiciones. Esta pistola, para su época, fue bastante innovadora. Ya que Nintendo hizo como... No sé cómo podría decirlo. Una innovación muy cabrona. Lo que hace en la pantalla es que al momento de que está aquí pone un pixel en blanco. Se podría decir que un cuadro en blanco. Entonces, el sensor que está acá, cuando detecta el blanco. Por ejemplo, si apuntamos acá y aquí está el blanco y lo detecta. Lo detecta como un disparo. No es como tal que estés, pues, tenga un sensor muy cabrón. Así como de que un ángulo tal, un ángulo tal. No. Si le está dando aquí directamente al punto en blanco que dio en ese milisegundo. Lo da como un acierto. Entonces, pues, era algo bastante innovador para su época y bastante creativo. Ahora sí, no sé si ustedes los vean como el santo grial. Yo, la neta, no sabía que venía esto. Es como un convertidor especial de Nintendo. Es original. Que convierte lo que sería la señal de RCA a cable coaxial. Mírenlo. Y aquí tiene otra salida. De estos nos vinieron dos. No sé si de estos ocupan tres para el amarillo, rojo y el blanco. Pero nosotros tenemos dos. Lo cual se me hace bastante raro. Pero bueno, de momento tenemos dos de estos. No sé si ustedes nos pueden dar más información acerca de estos. Pero su precio ronda entre los 300 pesos, más o menos. Y pues sí, pues venían gratis. Y eso es todo. Vamos a contar todo lo que nos vino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce cosas. En total compramos doce cosas. Si dividimos el precio que nos costó todo, que son 300 pesos, entre doce, cada cosa nos salió de 25 pesos. 25 la consola, 25 el cartucho, 25 el adaptador, cada control de 25. La pistola en 25, 25 pesos es un poco más de un dólar. Un dólar y tanto. Así que lo siento bastante bien. Así que ahora vamos a proceder a hacer la acalación. A conectar la fuente. A conectar una cosa de cada para ver cómo funciona cada cosa. Le vamos a conectar este control que es de la marca A-Bit 2. Es un control inalámbrico. Aquí nada más le tapan con su dedo y ya lo agarra. Lo agarra bastante chido, eh, la neta que no tengo quejas. Está muy bueno el control. Nah, no es cierto. Es un... Aquí guardamos prácticamente la tornillería. Un día encontramos este en las chacharas. Lo encontramos antes de que grabáramos videos en la estuchita. Pero pues la neta es que está bastante bueno. Pero lo encontramos en las chacharas. Ok, acabamos de conectar lo que sería la consola. La señora nos dijo que tenía un fallo. No sé verdaderamente si lo tenga. Así que vamos a intentar. Debe de encender por lo menos parpadeando. Y no, no enciende. No sé si en este caso sea la consola. No sé la verdad que sea. Pero digo que tenía un falso. Posiblemente ni sirva el adaptador. Ya será cuestión de checarlo. Y darle una analizada por dentro, ¿no? De momento vamos a conectarle otro cable. Bueno, le voy a conectar un cartucho para hacer la calación. Chéquense. Es el de Bart que nos venía. Vamos a proceder. Ahí está, mira. Como que quiere dar señal. ¿Puedes ver? Sí. Mira. Sí. Morado, güey. Mira, azul. Azul. Como que quiere dar señal. Este tipo de error es bastante, pero bastante común. Si ustedes van a comprar una NES y les da este tipo de error. Y la persona que se las vende no los sabe arreglar. Ustedes, pues, muéstrense confiados. Porque no es algo muy difícil. Algo imposible. Pero bueno. Antes, percátense de que no sea el cartucho. Este cartucho nos lo prestaron. Nos dijeron que está sirviendo. Lo probaron y todo. De momento, pues, lo pedimos prestado, ¿no? Es un cartucho que está bastante bueno. Y sí sirve. Así que, pues, vamos a probar este cartucho. Cojamos. Tampoco. Entonces, el problema es de la consola y no es del cartucho. Así que, posiblemente, sí sirva este. Ok. Vamos a abrirla. Vamos a desconectarla. Y, pues, nada. Ahorita, la vamos a desarmar. Bueno. Vamos a proceder a desarmarlo. Aquí pueden ver prácticamente todos los tornillos que hay. Aquí los pueden ver. Los vamos a quitar. Y, pues, bueno. Ahorita les aviso cómo nos fue. Bueno. Ya hicimos el desmontaje de la consola. Miren. Está llena de polvo. Ahorita vamos a proceder a hacer una limpieza con una brochita. Y, pues, que quede bastante limpia, ¿no? Lo que les quería comentar es que, miren. Fue reparado en el taller de Luigi. Como pueden ver en los tornillos, pues, los de sujeción más importantes, que es el de arriba y el de acá. Pues, tenían un sello de garantía, ¿no? Ya bastante amarillento. Después de que terminó el juego de Super Mario y todos lo conocieran como el Mario Verde. Pues, no le dieron suficientes regalías y, pues, se tuvo que dedicar a reparar consolas. F por ese, men. No expliqué el proceso de desmontaje de toda la consola porque hay miles de videos y en sí solo es quitar seis tornillos. Así que, pues, no había mucho que enseñar. Así que, pues, quitan los tornillos que vean y de esa forma, pues, ya sacan la consola. O sea, todo el problema erradica en esta pieza, que es la pieza de sujeción de los cartuchos. Así que, pues, aquí erradica todo. Como pueden ver, los pines están demasiado aplastados. Y esto, pues, es por los años de tanto meter los cartuchos. Pues, se van poniendo hacia abajo, ¿no? Y da este tipo de errores. Así que, lo que tenemos que hacer es, con un desarmador plano de dos milímetros, irlo sacando un poco a poquito cada uno para que empiecen a hacer mejor sujeción del cartucho. Bueno, como pueden observar aquí, miren, tiene como rastros verdes y los tiene en todos lados. Esto solo es limpieza y, pues, es limpieza y mantenimiento más que nada, ¿no? Vamos a proceder a hacerle los pines hacia arriba, a calibrarlos mejor. Miren, lo voy a hacer con cuidado. Voy a ver si se pueden enfocar perfectamente. Los voy a ir subiendo. Poco a poquito los tienen que sacar. No se pasen de lanza y los dejen todos afuera, ¿eh? Poco a poquito. Al hacer esto, vamos a conseguir que el cartucho tenga mejor sujeción. Miren, lo estamos levantando perfectamente. Sin dañarlos, sin exponerlos. Poco a poquito, miren. No son desesperados porque si le jalan mucho, se van a romper. Cuando se la jalan mucho, hace daño. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En el video anterior de la Playstation 1, muchos me dieron consejos de cómo quitarle lo amarillento, ¿no? Con agua oxigenada. Así que compré un litro de agua oxigenada. Cuestan 27 pesos, que es un poco más de un dólar. Así que de esta forma, pues, vamos a conseguir quitarlo amarillento a las consolas. Miren, vamos a dejarlo reposar un rato. Lo vamos a dejar reposar. Vamos a tirarle todo. Lo vamos a hacer así para que le dé por las partes de abajo. Bueno, así para no gastar tanta agua oxigenada y llenar todo, pues, la tina. Lo vamos a dejar así reposando aproximadamente una media hora. Mientras grabamos todo eso. Y, pues, de momento, pues, ahí va a quedar reposando, ¿no? Ahí vamos a dejar la agua oxigenada que haga su trabajo. Y, pues, ahorita, pues, vamos a lo que sigue. Bueno, como pueden ver, ya le subimos los pinas. Se ve bastante diferente. Y, como tiene, pues, ya el paso de los años, óxido y no sé, la neta, qué es lo que tenga. Pues, vamos a limpiárselo con alcohol isopropílico. Todo eso, igual lo que tiene acá, toda la suciedad. Pues, vamos a limpiársela para que tenga un mejor contacto. Vamos a dar una limpieza por acá, que es donde les dije que había como rastros verdes. Ya, una vez tengan listo esto, pues, ya está listo, ya está calibrado, ya está totalmente limpio. Vamos a dejarlo a que seque el alcohol isopropílico, a que se evapore más que nada. Vamos a dejarlo aquí. Ya se cortó, ahora sí. Lo que estamos haciendo es cortar un... Una patita. Para... Toda la gente que conozca la Nintendo ya sabrá para qué es. Es por el bloqueo regional. Pues, una vez ya que la abrimos, se lo vamos a acordar para que no tenga problemas con ningún tipo de cartucho. Y, pues, vamos a mostrar qué patita es. Miren, ahí se puede ver qué patita es. Está de derecha a izquierda a la cuarta patita. Bueno, como pueden ver, ya arreglamos la consola. Mira, enfócalo acá, ve. Mira, ahí está la consola ya desarmada. Hicimos prácticamente solo el mantenimiento. Y de esa forma ya está jalando la consola. Miren, está chido, eh. Aquí tenemos el Mario, vean. Un gameplay, eh. Un gameplay momentáneo. Ahora lo que procederemos a hacer es montar la consola de nuevo. Y, pues, a ver qué pasa. Eh, bueno. Acaba de suceder un total fail de fails. La gente se me da cosa mostrarlo. Pero, pues, nosotros reparamos la consola. Estuvimos ahí haciendo pruebas y todo ese pedo hasta que jalara al 100%. Y ahorita que regresamos, miren nada más lo que hizo el agua oxigenada. Miren, un poquito, güey. Les va a doler. Les va a doler, güey. No. No, pues, se borró. Entonces, pues, la verdad, pues, bien. De que cambié el color, cambié el color. Se borró un poquito. Tenemos otra carcasa de la NES para volverlo a intentar. Si tienen más consejos para aclarar esta cosa y quitarlo a lo amarillento, estaría bien que lo dejaran en los comentarios. De momento, pues, esta ya pasó para la historia. Pero, pues, la neta, pues, es que se ve bastante bien. Ya clara la consola, se ve muy bien. Tenemos conectados los que serían dos controles. Que este es el control tradicional y este es el chido NES Max Nintendo. Este control, la neta, que está bastante bueno, eh. Vamos a probar la consola. Mira, ya estamos aquí en Super Mario Bros. y el Duck Hunt. Pero, bueno, vamos a jugar un poquillo de Mario. Un gameplay rápido, ¿no? Ah, es con un start, güey. Y ya se me olvidan las cosas. Eso me pareció curioso porque, miren, funciona como joystick de una forma rápida, miren. Vean. La neta, está bastante chido, eh. Eso es como para jugadores más expertos. Vean. Pinche brinco, güey. ¿Cuánto que llevo a la estrellita, güey? A la, a la mera banderita. Cinco vuelos y unos paletas. No. Wow. Casi, güey. Casi. En conclusión, la Nintendo NES quedó totalmente funcional. Es una consola que nos costó 300 pesos y nos vino con un montón de accesorios. En sí podemos decir que la consola nos costó 25 pesos, así que no fue una inversión demasiado grande. Y la verdad es que funcionó bastante, pero quedamos bastante satisfechos. Tenemos el juego de Mario, tenemos una copia ahí dentro. Esta que está en mejor estado la pusimos acá afuera porque la neta es que luce muy bien. Está en perfectas condiciones. Este periférico nunca va a funcionar en una pantalla porque está hecho para las televisiones analógicas. Entonces nunca va a funcionar. Aquí nunca va a detectar el sensor. No, no va a hacer nada. Solo funciona en televisores analógicas. Así que no se espanten. Podría probar este periférico, pero la neta es que nunca va a jalar. Entonces, pues de momento, pues nos vamos a quedar con las ganas. Entonces el video del día de hoy quedó bastante interesante. La verdad es que una consola así bastante buena, solo por 300 pesos y demasiados periféricos, controles y demás, fue un total fail que se cayera. Fue un total ofertón comprar esta consola. La verdad es que soy bastante satisfecho y pues el día de hoy la verdad es que fue bastante bien. Si quieren que sigamos haciendo videos de esta forma, bastante informativos y demás, dejen sus comentarios, dejen sus likes y claro, activen su campanita y esa suscripción, que vamos a seguir subiendo videos de este tipo. Si quieres saber más, pues nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good, de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias, no existen ser hipócritas. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron, deja Jesús en las últimas y lo llenaron de clavos?